bienvenidos una vez más a entre panas por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita recuérdalo así te mantendrás informado de todo el contenido que subimos día tras día darle like al vídeo coméntanos y no dejes de compartir el vídeo con tus amigos a través de tus redes sociales que horizon tú sabes que en estos tiempos de unos años para acá se viene dando un fenómeno que son de los famosos chiperitos los chiperos o tarjetero bueno hace unos días vimos que se armó todo todo un aparataje verde en las redes por un operativo del de la policía nacional que le cayó a una red de de tarjetero que se dedicaba a mi hermano nada más y nada menos que de estar estafando el plan de ayuda del quédate en casa y esta fue el gobierno dominicano con 294 millones casi nada casi nada el asunto es qué tú opinas claro sabemos que son delincuentes pero qué tú opinas fuera de del asunto de de los 294 millones que tú opinas de estos muchachos la mayoría son jóvenes bueno para la informática pero prefieren irse por lo fácil y al final ni siquiera tienen una meta y todo lo que consiguen loco es para malgastarlo y para explotarlo en la discoteca sencillo es que es un muchacho que aprenden en informática a hacer ese tipo de de malverización monetaria por así decirlo tú no puedes pretender que ellos van a dar ese tipo de tumba y que van a edificar un barrio que ellos van a hacer un negocio son muchachos qué huérfanos son huérfanos de un sistema social inestable de una economía mala son muchachos apenas llegan a un octavo curso no tienen nada en la cabeza o sea tú no le puedes exigir a un muchacho de eso que pueda hacer algo productivo pero pero por default ya lo que ellos están haciendo delinquir si es delinquir de una manera moderna pero al final es delinquir pero que yo creo que debe caerse la mata que ellos tienen que entender digo yo yo no sé de eso de que vean acá esta vuelta tarde o temprano se cae y yo debo quedarme con algo pero eso lo piensa tuyo pero debería hacerlo ellos o no pero no ellos no lo piensan por algo muy sencillo son muchachos todavía yo he visto en personas un poquito adultos y tú sabes que lo que pasa y ahí donde como que yo digo que están pensando no saben ni siquiera mantenerse bajo perfil loco de una vez comprando vehículos caros los muchachos que no tienen una para sol y de repente aparece con un Honda Civic en el barrio no como cuando yo iba en Semana Santa a Samana había un muchacho en un Civic y el muchacho pasó un peaje y había como una patrulla de amé sabe que en la autovía de Samana a tiempo de Semana Santa hay muchos vehículos y había un unidad de policía guardia amé y el muchacho antes de llegar al peaje el muchacho bajó el vidrio y tiró humo y lo bajaron por qué es por ahí y yo me sentí mal no yo me sentí mal porque yo digo oye pero esa clasificación pero cuando el muchacho se bajó yo digo coño pero cualquiera pero yo yo lo yo lo yo lo llevo por eso porque o sea la apariencia no es que uno va a tener por la apariencia pero eso no son estereotipos pero sí pues podría ser o bueno es un estereotipo pero Joel vamos a ser honestos cuando tuve un Civic 2018 y cuando tuve que se bajó un muchacho con un pantalón pegado y con con el pantalón de lo que son de que como de pintura de la boutique que le tiran pintura con una brocha sí exacto unos pantalocitos que venden así y tú le ves como el polichecito ya eso lo quedé como preso porque como que no tienen el flow de eso es que para mí loco uno no puede guiarse de estereotipo porque eso es lo mismo que tú me digas a mí que porque yo tengo duerete ya yo soy un delincuente porque yo tenga tatuaje ya yo soy un delincuente yo te la compro Joel pero ese es el perfil yo no wow es que tú no me estás entendiendo es cuando le ven la la edad cuando le ven el físico y le ven el vehículo te va a hacer un cuento mira en una ocasión para que tú veas no no es por edad el asunto es eh como trabaja la policía en república dominicana en una ocasión a según a según que a según claro yo iba con con un amigo de turco sicaico no hablaba español está enseñando el país y eso y el día estaba medio flojo estábamos viendo fútbol porque eso es lo que a ellos les gusta ver yo les llevo a un lugar a que vea el fútbol Real Madrid creo que era o el United con en fin que estaba viendo fútbol no recuerdo bien cuál era el equipo y después digo no déjame llevarlo para Mixer en la avenida España ya llegando a la avenida España un reten chévere a la derecha a la derecha saludo saludo documento mire mi documento caballero licencia mire la licencia matrícula del carro mire aportar tu nombre sí el carro me dice que aquello me dedico era para arriba y para abajo sí porque no es allá por donde entrame que aquello me dedico yo soy informático oye oye para lo que tú veas lo que son los policías tú sabes que él me dijo cuando yo le dije que yo era informático ah tú eres de los bacanitos estos de ahora de los de los nuevos de los nuevos empresarios de los emprendedores yo le dije no yo no soy bacanito ni soy emprendedor yo soy informático estudiado me dijo ah está bien y él no habla no yo no él no habla español no por lo que enseña su documento el tipo era militar pero de allá cuando ese señor mire él es militar lo que pasa es que él no habla español ah no está bien y para dónde que van a yo no le estoy enseñando el país vamos para Mixer pero danos algo ahí yo coño pero empiecen por ahí de una vez porque te ponen a sacar documentos y tú rápido y me ponen rápido a ver si la pifeo y me pueden sacar más de la cuenta entonces de que te digo te ven joven y si yo me sentado con el actor ya tú sabes que era trancado que yo iba ahí mismo sí pero eso pasa eso pasa mucho aquí pero también y tú lo debes saber mejor que yo tú que vives en el sur yo pasa que yo soy yo soy un tipo de mochila yo viajo muchísimo y si hay algo si hay personas que son clasistas son las personas de los puntos de chequeo del sur porque porque a mí me lo han hecho yo te puedo hacer otro cuento eso porque tú tienes que saber de dónde sale la droga eso es lo que pasa y aquí se trafica droga ajo cigarrillo alcohol yo lo sé pero yo no me refiero a a ver si el punto de chequeo está bien o mal yo me refiero al que son clasistas yo sencillo sencillo yo voy por los puntos de chequeo y eso es vidrio a ok y a otro a otra persona no se lo hacen tienen que revisarlo es a según claro que según ahí me hicieron algo ahí en el chequeo de los pilones yo necesitaba cuando yo ese es suave ese es suave el de los pilones suave no ahí ahí me frequearon yo te hablo de los que están allá a mí me frequearon ahí cuando yo ando con Nancy tú sabes que ella anda con el malvete no hay problema ah sí déle comando pero yo iba a buscarla a ella para para santo domingo y cuando me paran ahí el tipo es que yo bajé el vidrio que él vio como y este tipo en ese carro a la derecha no hay problema mi hermano a la derecha cómo estamos cómo estamos pieza alma de fuego no me mira podemos revisar el baúl y yo claro de dónde tú eres digo yo de barahona me dice ah bacano es barahona verdad son heavy la playa ya le digo yo sí son buenas la playa sí pero tú sabes a lo que yo me refiero le digo yo montro no yo no yo no estoy tuveo yo le dije montro yo sé a lo que tú te refieres y no yo no soy de ahí ahí me dice vamos a chequearlo ahora entonces yo vamos a chequear cuando me baja me dice tú no eres de barahona digo yo no yo soy de la capital pero estoy viviendo en barahona pero tú vives fuera del país porque se flota un poco de la capital le digo yo no loco yo soy de la capital me dice que no y tú no te das tu vueltacita por la playa ya sigo yo sí a San Rafael a cada rato bañarme en el río pero ya yo te dije yo no soy de ahí no está bien le dije ahí no me puse militar y la voy a buscar me dio banda y yo ya me fui pero sí loco son es un problema el asunto volviendo al tema de estos muchachos es que yo veo que también aquí no conocen mucho los policías dominicanos las autoridades dominicanas aquí no conocen mucho y yo vi un programa donde estaban hablando de de los tarjeteros los chiperos y muchos dicen no porque le dicen chipero es por el chip de la tarjeta alguien llamó y aclaró y le dijo no es por eso es por el chipping porque esos muchachos hacen compra después vi otro programa que dicen no porque los tarjeteros son aparte y los tarjeteros vengan con el plástico y estos muchachos los chiperos comprando disparate le digo yo eso también es erróneo en un principio quizás sí pero ya los mismos tarjeteros son los mismos chiperos van cambiando el nombre y te digo cuando cuando yo veo que la gente van evolucionando la gente no tiene ni el conocimiento pero así mismo las autoridades no tienen el conocimiento lo que pasa es y eso no es de ahora lo que pasa es que ahora le dieron al sistema dominicano y ahí fue que la mordieron y aquí no hay una ley penal tecnológica que tenga especificaciones entonces la ley es débil en ese sentido tecnológico y entonces los agentes están menos preparados que la misma ley entonces de madre no, no tienen idea de nada loco y es como siempre te digo como la falta de preparación se nota ahora ya hablando de estos muchachos que se dedican a eso lo que yo veo es que tú me dices son muchachos sí son muchachos pero son estúpidos y yo sé por qué te lo digo pero chamaquito loco cuando todo estaba abierto ellos agarraban explotaban 50, 60 mil pesos en una discoteca y al otro día tenían que fajarse matarse en una computadora porque ellos no tienen ni siquiera para comer bien porque lo que consiguen es para explotar en una discoteca para verse bacano bueno yo no yo no te podría decir de que deban hacer una inversión porque al final es un dinero de malversación así que yo creo entonces es que tú crees si lo están haciendo es para explotarlo no, yo lo que creo que son delincuentes son delincuentes y que deben haber leyes que tengan una fortaleza para poder someter a ese tipo de personas incluso siendo menores pero ya di que yo decir no porque tienen que yo no voy con eso porque al final están delinquiendo si pero si ya tú estás delinquiendo mi hermano no, no, no si tú lo estás haciendo no, espérate, espérate espérate, espérate un consejo pero no, coño pero que esta plataforma no la podemos coger para él no me pongan a mí a eso es un consejo si ya oye porque lo malo es consiguen 294 millones y cuando ven a ver ahora la mamá es que va a tener que pagarle el abogado porque no tienen nada compraron Mercedes de todo bueno están bien están bien presos están bien presos bueno nada que sean sometidos a la justicia yo no puedo decirte que tienen que invertirlo en el que oye porque al final es malvización de dinero son delincuentes no, son delincuentes de eso no hay duda de eso no hay duda y también veo que tienen capacidad y son muy creativos para irse por lo fácil que si invirtieron invirtieron esa misma energía y ese mismo pensamiento en educarse o tratar de hacerse profesional en un área verdad le puede ir muy bien le puede ir muy bien eso es eso que tú me estás diciendo de que bueno pero al final están consiguiendo dinero la ley común del dominicano si hay un delincuente que se roba un celular en el barrio le caen a trompada patata todo el que tiene un pique todo el que tiene un cuerno encima va y se la desquita con el que se robó la cartera de una doña y entonces después viene un político corrupto ladrón a bien sabido porque sé que hay algo que se sabe que 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 político es corrupto y es ladrón en república dominicana va al barrio y donde mismo la gente le entraron a pecosar y le tiraron bro en la cabeza eso mismo a sabienda de que el político es un ladrón y es quien tiene la miseria en esa sociedad lo abrazan y se tiran fotos con él entonces aquí lo que hay es una doble moral del carajo eso se llama doble moral loco una doble moral del carajo claro que sí claro que sí yo lo que creo que la policía debe prepararse loco porque cada vez son más ingeniosos de cómo hacer la cosa por atrás verdad y a mí no hay quien me diga también que hay muchos policías porque hay muchos policías en los barrios yo no me creo que están metidos en una burbuja y que nunca saben nada no tiene sentido mira la policía saben todo todo lo que pasa en el barrio claro porque uno es de barrio yo te apuesto a ti que tú sabes muchas cosas de barrio y que quizás no lo vas a decir por aquí entero claro y uno no está metido en el barrio no sale del barrio uno tiene cosas que hacer pero aún así uno sabe lo que se mueve quien sí quien no lo que pasa con la policía Joel es que nosotros no podemos ir a la casa del vecino a exigirle que ponga orden y que limpie cuando nosotros en la casa nosotros tenemos un desorden entonces es que hay algo que es un desorden al momento la policía nacional hasta que no se haga una reforma real ahí nada ningún sistema o sea nada que se implemente bajo ese esquema que actualmente va a servir eso es perder tiempo bueno mientras tanto están mangados yo yo estaba leyendo pero no sé ahí mi preocupación es qué va a pasar con esas Mercedes porque ahorita se caen los policías con ellas entonces ahí yo no lo veo bien porque ellos están siendo tan ladrones como los ladrones bueno pero y qué supone que eso viene loco qué pasa con esos bienes que deben ser incautados pero hay pero tú también hay un caso ahora mismo que está siendo sometido ante la justicia que ya tú puedes ver cómo son los militares de la República Dominicana tú no recuerdas porque tú también a mí me gustas ser loco tú no recuerdas todos los motores que nosotros le decimos los Jumbo o los Ninjas quiénes eran que lo tenían aquí en la República Dominicana porque eso porque eso venían por tanques desarmados desarmados sin papeles se los quitaban sin papeles todos los capitán todos los capitán ¿por qué tú lo vas a reclamar? ¿por qué tú lo vas a reclamar? la policía o del ejército tenían uno tú no lo puedes reclamar porque no tienes papeles de paquetas los quitan entonces ¿quiénes lo tenían? los policías no de primer teniente para arriba exacto pero lo tenían ya lo saben entonces me va a preguntar que qué hacen con los bienes pero ahí viene la extensión de dominio tranquilo no pero deberían loco debe haber algo eso mira que se lleve a subasta para que ese dinero recaudado pase al gobierno al Estado al Estado perdón pero bueno pero no sería una buena idea y eso se hace fuera del país ya que nosotros copiamos tanto eso se hace fuera del país no Olga aquí se copia aquí se copia todo de allá afuera menos menos lo bueno no pero es lo que te digo al final eso se quedan ellos con eso ah mira igual que la persona que trabajan con narcóticos con drogas hay que poner un mute ahí porque yo estoy medio ñoño no 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 sustancias nocivas prohibidas o nocivas sustancias nocivas nocivas sí pero en fin es que los bienes que recaudan cuando se lo recaudan uno dice pero y qué pasa con eso eso debería pasar al Estado por ejemplo qué pasó con el chivo que le llevó la policía en la cuarentena al tigre que cumplió año qué pasó con el chivo el chivo al otro día se lo estaban repartiendo hubo un viejo que cumplía 101 años y le llevaron el bicocho y después daba el video porque tú sabes qué es lo que le da pique como dijo un gran dirigente del PLD el señor Felucho una vez que estaba como quillado y dijo el problema de nosotros los PLDistas ya no es que robamos sino que les retregamos al pueblo que le estamos robando su dinero pero es lo mismo que están haciendo los chiperos si te lleve el chivo si te lleve el chivo no lo repartas coño porque se ve mal ese chivo no era tuyo se ve mal se ve feo es lo mismo es lo mismo que pasa con los chiperos si yo te lo estoy robando desgraciado desgraciado si te lo estás robando no te compro una Mercedes comprate un Corolita un Sonata que tú no tenías ni una pa sola van a la discoteca y piden Moe para tirar al piso no o doble Blas para echarle Coca-Cola o doble Blas no es gol es gol que beben y le echan Coca-Cola y le echan Coca-Cola no yo te dije con un buen naranja sin azúcar pero yo lo que entiendo es que tienen que ser sometidos yo no puedo decir que le hagan una inversión de X o de Y porque es un dinero malo tienen que dejar su bulto mi hermano si ya usted está en los malos caminos deje su bulto pero suelta eso porque tú no puedes venir a este canal a decir que si ya usted está haciendo lo mal hecho que no pero espérate espérate y yo voy a tapar con un dedo lo que pasa no pero tú no puedes apoyar esa sinvergoncería yo lo estoy apoyando yo lo estoy mandando yo te dije a ti tú eres el pachado de este programa tú eres el pachado de este programa señores muchísimas gracias a los chiperos que hagan lo que les da su gana y que trate de dos dejece coger por el discrim que duerman que duerman con ropa que le están cayendo de noche y es un bobo es un bobo y si usted ya está robando por lo menos guarde lo de usted salir barbarazo mi muchacho no se llévenme Joel estudien ok no roben mi niño no roben hasta la próxima suscríbanse al canal activen la campanita den like comenten y compartan el contenido llévense ahora de los consejos de San Chiuri el pachado del programa falta eso ya tú lo que ten cura conmigo no roben no roben no roben no roben no roben